Bueno, muchísimas gracias a Arqueólogas por estar aquí presentes y nada, pues vamos a empezar. Yo me presento, soy Felipe Zapata, uno de los portavoces del movimiento que hemos hecho de La princesa se queda en mula y bueno, pues lo que teníamos pensado va a ser una muy sencilla, esperemos que no dure máximo una hora, pero puede ser mejor. El mensaje que queremos transmitir es sencillo. Básicamente los dos puntos que queremos transmitir es un mensaje para la ciudadanía en general, es el de mostrar, resalzar la importancia cultural y patrimonial que posee la almorroya, tanto a nivel nacional como internacional y en otra palabra que es mostrar la riqueza que poseen pliego y mula, que todos ya sabéis, dentro del marco del espacio natural que es Serra Puña y bueno, que parece que en otra época fue un espacio socioeconómico y de poder, por los descubrimientos que habéis hecho. En una época en la que ni pie o ni mula existían, porque hace cuatro mil años no había municipios, ni demarcaciones, ni comarcas. Y bueno, transmitir también, el segundo punto es transmitir un mensaje de resistencia y en defensa del patrimonio cultural y en defensa también de una transmisión de la cultura de calidad, exigiendo que todos los hallazgos encontrados en el yacimiento de la almoroya se expongan todos conjuntos en un museo de calidad como es el Museo de la Ciudad de Mula, que tenemos aquí. Y para que estos dos mensajes lleguen claros a toda la ciudadanía, pues de ahí invitar a las arqueólogas que están aquí con nosotros, las especialistas que han estado involucradas tanto en el proyecto de la almoroya y también involucradas en lo que es la restauración y la extracción de esos conocimientos científicos que hay ahí. Entonces, voy a pasar a presentarlas, luego le haré unas pequeñas cuestiones, preguntas, en las cuales estos dos puntos vamos a ir entrelazándolos. Y luego, quien quiera hacer también preguntas a las dos arqueólogas para clarificar cualquier tipo de dudas, cuestiones y bueno, simplemente un poco de claridad e intentar dar un mensaje de verdad sobre tanto ruido que hay. Ok, pues simplemente eso. Entonces, tenemos aquí a mi lado a Eva Cedrán, que es arqueóloga y ha sido directora de excavación en la almoroya, y a Marinés Fregeiro, que es antropóloga y arqueóloga, y también directora de excavación en la almoroya y también en la abastida. Yo creo, sí, ¿no? Sí, llevamos 10 años investigando con el proyecto. De acuerdo. Ok, pues... Muy bien. De acuerdo. Pues lo que vamos a hacer entonces es, si nos podéis hacer un breve resumen del porqué de la importancia a nivel nacional e internacional de... pero muy breve, lo más breve que podáis. Bueno, 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 soy uruguaya, sudamericana, esa doblar poco no va conmigo. Pero a ver, le intentaré. Es muy fácil de entender la almoroya, supongo que por algo estáis aquí, porque la conocéis. Y sabéis, la importancia es un emblema de poder, de lo que significó la sociedad de largar, una sociedad estatal de hace 4.000 años, que llegó a abarcar 35.000 kilómetros cuadrados y que en la almoroya encontramos ese centro tan poderoso y emblemático que sintetiza la capacidad social y económica que tuvo esa sociedad tan rompedora en la prehistoria, porque era una sociedad clasista y se ve, se palpa. Y estábamos muy agradecidos, Felipe, contigo y con todo el movimiento social de reivindicación. Cuando alguien investiga, no solamente excavamos para descubrir objetos que estaban enterrados, sino que el objetivo primordial es descifrar, es entender qué hacían esas cosas, esos objetos ahí, que no solamente presentándolos. Por eso nos llama poderosamente la atención de que haya una separación, de que se pretenda separar esos objetos que sí, ¿verdad? Tú ves algo de oro y sabes lo que significa eso oro. Ves una diadema y dices, ¡guau! Pero ¿qué hace esa diadema? ¿Qué hacen esos dilatadores de oro y de plata en ese lugar? Con esos otros objetos, con esos otros muertos en ese gran espacio arquitectónico rodeado de otras habitaciones. ¿Qué significa? Todo eso lo podemos descifrar, el equipo de investigación que lo acabó y que seguimos estudiándolo. Por eso esa separación lo que significa es como un retroceso o un estancamiento porque es mantener a los objetos por sí mismos para que nos deslumbren en lugar de entenderlos en su sentido. En arqueología, cuando hacemos arqueología de verdad, lo que buscamos es ese desalejamiento. Ese es un concepto filosófico de Heidegger, es muy bonito, porque el pasado está muy lejos de este presente, pero lo que buscamos es acercarnos a él y solamente lo podemos entender en su contexto, en su conjunto. Por eso no entendemos y agradecemos esa lucha porque en Mula es donde además ya lo habíamos planificado y coordinado políticamente, eso ya lo comentará con mayor detalle, cómo presentar de manera sintética lo que significan esos objetos relacionados entre sí. Entonces hacer una exposición de ese poder sin la tumba príncipe extra, no se puede, no se puede expresar. Claro, entonces la siguiente pregunta sería de todos estos objetos en contra, cómo llegamos a la musealización, a la presentación sintética de toda la... A ver, hay que decir primero que estamos excavando desde 2013 en la Almoloya, son cuatro campañas de excavación y han salido cantidades enormes de materiales. Esos materiales desde el principio hemos tenido con el Ayuntamiento de Pliego, nos dejó unas dependencias para ir depositando los materiales, pero esta es la cantidad, estamos hablando hoy en día de un total de 840 cajas que fuimos llevándonos también al Centro de Investigaciones de la Bastida, en Totana. Como la cosa seguía aumentando de tamaño, pues lo que hicimos es los ayuntamientos de Pliego y de Mula, estoy hablando quizá del 2017 cuando era alcaldesa Ramona Jiménez, ¿no? Y se pusieron de acuerdo los dos ayuntamientos para que se quedara a nivel geográfico más cerca de los municipios porque hoy en día, de momento, el Ayuntamiento de Pliego no dispone de ningún local para poder albergar dichos materiales en un futuro a medio corto o largo plazo, mejor dicho, quizá no pueda, esperemos que lo tenga. Entonces esos materiales se han ido depositando en Totana hasta que desde la comunidad se dio el permiso para que estos materiales vinieran aquí al Convento de San Francisco. ¿Qué pasó? Que en el 2014, cuando salió la tumba, salió la tumba principesca, eso… ¿Se oye ahora un juego? ¿Mejor? ¿Qué os habéis perdido en los del fondo? O sea, sí, pero os habéis perdido ahí… Bueno, comentaba que los dos ayuntamientos se pusieron de acuerdo para que a nivel geográfico los materiales estuvieran más cerca tanto de Mula como de Pliego. Se ponía de acuerdo y entonces la comunidad autónoma decide que sí, que esos materiales pueden venir aquí a Mula porque tiene un museo que está registrado en la red de museos de la región de Murcia. Pero lo que pasó que en el 2014, todavía esto no estaba decidido, sale la tumba principesca y como en algunas circunstancias que se solventaron en pocos días, pero eran por temas de seguridad en el Centro de Investigaciones de la Basquía, no había la seguridad total que necesitábamos y entonces como salió la tumba un 15 de agosto, pues decidimos llevarlo al Museo Arqueológico de Murcia, en el 2014, con un depósito temporal. Eso es importante decirlo, que no es un depósito permanente, depósito temporal, quiere decir que luego los materiales se deciden dónde tienen que ir, ¿no? Entonces ahí estamos, o ahí está la cosa, quiere decir que él quiere decir algo. Exactamente. Entonces, hablando de lo que es para vosotras, ¿qué sería un museo que transmitiera de la forma más eficaz y de la forma que se debe de transmitir todos los conocimientos? ¿Cómo debería de ser ese museo? Como lo habíamos planificado y eso lo comenté, volveré a insistir sobre este tema, es el poder se sintetiza en esa gran sala, que llamamos la sala de audiencia, o la H9 en términos científicos como la acabamos, y es con los objetos que contienen, es que tú puedes expresar ese poder. Y entonces, no se entiende, no se puede expresar de manera adecuada, si tú lo desgajas, si tú le separas los objetos de la tumba principesca, porque va todo unido. Lo que queremos resaltar es que si en Murcia, por ejemplo, o nos hubieran llamado, porque somos del equipo de investigación, para decirnos, bueno, ¿cómo se va a hacer este discurso? ¿Qué sentido? ¿Qué se va a expresar? ¿Qué se quiere explicar con esa exposición? Creo que no estaríamos aquí, porque habríamos llegado a un acuerdo, pero no entendemos esa separación, eso es lo que nos llama la atención, porque la riqueza está no solo en los objetos, sino... En la correlación. Exacto. Es lo que llamamos el contexto. Sin ese contexto... Los objetos en una vitrina, de por sí no dicen nada. Es tú el que le tienes que poner el discurso y el que con la interpretación le das una línea, ¿no? Un sentido. Exactamente. Entonces, tenemos que, entre todas las administraciones, en 2017 se pusieron de acuerdo para trasladar y luego hacer un museo, ¿no?, en el Museo de la Ciudad de Mula, que es capaz de albergar una colección de este tipo, y luego también, como me comentabais, hay proyectos a nivel europeo, en los cuales se incluye, pues, el todo de la colección, hablando de la tumba y la correlación que existe entre la tumba, es decir, un proyecto, un todo. ¿Cómo afectaría a este tipo de proyecto, o a esta visión del contexto que tenemos, que tenéis, la extracción de una tumba...? Bueno, yo no lo consigo, tampoco me resultaría muy difícil de entender porque, efectivamente, como dices, el Ayuntamiento de Mula consigue un proyecto europeo en el que, precisamente, viene a condicionar el convento de San Francisco en cuanto al mobiliario, bueno, condicionamiento en todos los sentidos, y, precisamente, también se incluye, en uno de sus apartados se incluye la musealización de la Asamblea de la Almoloya, donde se incluye, precisamente, esa tumba, no se concede, como ha dicho el de Malinés, una cosa sin la otra. Entonces, ese proyecto se lo conceden en la Unión Europea y la comunidad autónoma también han visto, bueno, está de acuerdo en ese proyecto. Entonces, tiene sentido que digas que sí a ese proyecto que ya os han presentado, y ahora, pues, de ese proyecto, pues, de esto no. Entonces, hay un... bueno, a mí me gustaría también, en un documento, resaltar unas consideraciones que se hacen desde la comunidad autónoma, porque cuando ellos, la comunidad autónoma, concede el permiso para tratar de los materiales, dice que todos los materiales vengan al museo, porque reúne tanto... Al museo de la ciudad de Mula. Al museo de la ciudad de Mula. Pero hay unas consideraciones... ¿Cómo? Ah, perdón, perdón. Entonces, dice... bueno, habiente la necesidad de la dotación del mobiliario, lo que he comentado, que se va en el proyecto y está en sexta, se va a revisar en breve, dice... En obstante, hay que en las siguientes consideraciones que cito literalmente. Mientras que el espacio habitado, como armación de materiales arqueológicos, no sea dotado con el mobiliario necesario, armar el compacto, las cajas donde los materiales están almacenados, deben ser trasladadas y depositadas sobre palet, y con las necesarias garantías de seguridad y conservación. Eso ya lo tenemos. Eso está, y está el Ayuntamiento terminando de cerrarlo. Y otra de las consideraciones es, teniendo en cuenta la singularidad y los necesarios cuidados de conservación que requiere, deberían excluirse de este depósito, en la cual funerario de la tumba número 38, que debería seguir siendo custodiado en el Museo Arqueológico de Muncia, lugar donde actualmente está depositado. Aquí hay, bueno, dice, debería excluirse, no que se excluya. No hay ningún documento oficial que nos diga, no, esto se queda aquí realmente, lo tendrían que comunicar, por lo menos el equipo, no tenemos ningún documento. Es importante señalar aquí que estos materiales, desde que salieron, están siendo investigados, restaurados, consolidados y monopolizados por el equipo de la Universidad Autónoma de Barcelona desde 2013. Una de nuestras compañeras que está realizando este trabajo está aquí y cada dos o tres meses, desde entonces, ella va a hacer los análisis pertinentes y a ese mantenimiento. es una cosa que estamos realizando nosotros. ¿Por qué? Porque somos nosotros los encargados, los responsables científicos en investigación de que esos materiales estén bien. Somos los primeros interesados. Entonces, claro, cuando dice la mejor conservación, claro, la tiene, pero es que este museo también lo tiene hoy en día, ya por eso los materiales tienen que tener, porque tienen las condiciones necesarias para tener. Y además, otro de los elementos que dicen en el aspecto técnico, el informe técnico en el cual la Consejería de Cultura se respondió, es que decían que en el Museo Biológico de Murcia hay mayor afluencia de público estaría asegurada. Y claro, eso es una afirmación que es cierta, probablemente cierta, pero la aspiración es, ¿por qué no también en Mula? ¿Y no también en Piego? ¿Por qué no alimentar si es posible? Si tenemos el conocimiento para aportar, para dar, para enriquecer y que el Museo de la Ciudad de Mula, ahora, junto con Piego, donde va a haber otros recursos de virtualización y la propia Hermoloía, permitan un desarrollo económico, turístico, enriquecedor, que es lo que habría que fomentar, porque además se lo fomentan desde el gobierno de Murcia. Entonces, que se haga praxis en eso, que se concrete de esa manera. Porque además, lo otro que preguntaba respecto a qué pasaría con Europa, a Europa creo que le costaría entender que esa idea, que además fue aprobada también por la Consejería de Cultura, de ese proyecto, y que además actualmente la empresa que ganó la licitación pública para hacer la exposición está contando con el equipo de investigación para cargarlo de contenido, porque el contenido de verdad no tiene. Y entonces, si se dan todas estas condiciones idóneas y favorables para hacer algo bien, o muy bien, o excelente, si es posible, que es nuestra aspiración, ¿por qué decir que no? ¿Qué interés hay ahí que no entendemos? Gracias. 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 Gracias.